Vamos a resolver y a analizar el siguiente ejercicio sobre funciones. Y nos da en este caso una función f que está evaluada en una expresión. Está evaluada en x más raíz cuadrada de x2 más 1. Y esa función evaluada en esa expresión va a ser igual a x sobre x más 1. Yo no conozco quién es f en x. O sea, mi problema sería buscar quién es f en x. Porque yo conozco quién es f evaluada en esa expresión. Pero no f en x. Y es lo que yo quiero calcular en este ejercicio. Entonces para esto vamos a poner toda esa expresión en función de una nueva variable. Vamos a tomar ese argumento, en este caso la función que es x más x2 más 1. Y vamos a hacer un cambio variable. Vamos a llamarlo u. Vamos a llamar u a esa expresión que es x más raíz cuadrada de x2 más 1. Ya hemos hecho un cambio variable. Entonces al hacer el cambio variable nos ha quedado la función en vez de evaluada en x, evaluada en u. Entonces como u es esa expresión, puedo aquí cambiar, sustituir esta expresión por u. Y me quedaría f evaluado en u igual a x dividido por x más 1. ¿Cuál es el problema en esta expresión? En esta expresión el problema es que la variable que aparece con respecto a f ahora en el cambio variable es u. Y la evaluación está con respecto a x. ¿Qué debo lograr entonces? Cambiar toda esta expresión con respecto a x, llevarla toda con respecto a 1 para que me quede f en u y aparezca evaluada en u, no evaluada en x. Por lo tanto debemos entonces despejar la variable x y ponerla en función de u. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el cambio variable que hicimos, que es u igual a x más la raíz cuadrada de x2 más 1. Y vamos, repito, en esta expresión vamos a despejar la variable x. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos entonces a pasar esta x, vamos a pasarla restando y nos quedaría igual a la raíz cuadrada de x2 más 1. ¿Para qué hicimos esto? Para aislar la raíz y poderla eliminar. Sabemos que cuando tengo una raíz cuadrada, si elevo al cuadrado a ambos miembros, elimino la raíz. Entonces aquí vamos a elevar al cuadrado, miembro izquierdo y miembro derecho. Aquí me quedaría un mínimo al cuadrado. Recuerden que es el cuadrado del primero menos el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Nos quedaría un cuadrado menos 2x por u más x2. O sea, el cuadrado del primero menos el duplo primero por el segundo más el cuadrado del segundo igual. Y aquí simplifico que es lo que haríamos y obtendría x2 más 1. La variable que está en la x al cuadrado aparece a la izquierda y a la derecha. Si esta la paso restando, se cancelan. Es decir, puedo cancelar los términos que son iguales en miembros diferentes. Y entonces me quedaría esta expresión. U2 menos 2xu igual a 1. Vamos a pasar. Dejar aquí el menos 2xu a nuestra izquierda. Vamos a dejarlo aquí y el u2 pasaría restante. Porque mi problema, repito, es despejar la variable x y poner en función de u. Como parece negativa, vamos a multiplicar esto por menos 1 para cambiar los signos. Y haría 2xu igual y aquí pasaría la u positiva y el u negativo. O sea, podemos cambiar los signos. Y esta x entonces nos quedaría u cuadrado menos 1 y el 2x, al dejar la x sola, el 2u pasaría dividiendo. Ya sé entonces quién es x en función de u. ¿Qué es lo que diría? Si ya sé quién es x en función de u, entonces podría ir a nuestra expresión y sustituir entonces la variable x en esta expresión. ¿Dónde nos va a quedar entonces lo siguiente? Nos va a quedar por aquí. Evaluando. F en u igual. Como es x sobre x más 1, sencillamente hacemos lo siguiente. Esta x es u2 menos 1 sobre 2u. La x arriba, me quedaría u2 menos 1 sobre 2u dividido por 2u. En este caso, x más 1, que me quedaría entonces u2 menos 1 sobre 2u más 1. Lo que he hecho es reemplazar la x, ¿por quién? Por u2 menos 1 sobre 2u. Esta es la x y esta es x más 1. Repito, la x sobre x más 1. Y entonces aquí vamos a trabajar esta expresión. Nos quedaría por aquí entonces que f en u, o sea el valor de u, va a ser igual. Vamos a dividir aquí. Esto sería sobre 1, vamos a buscar el denominador común, que sería 2u. 2u entre 2u entre 2u a 1, me quedaría por arriba, u2 menos 1 y 2u entre 1 a 2u por 1, me quedaría 2u. Me quedaría esta posición. Y de arriba, vamos a dejar unicada. U2 menos 1 sobre 2u. Y aquí podemos entonces, como tenemos una división de dos fracciones, sabemos que la división de las fracciones la puede llevar a la multiplicación. Dejamos aquí el numerador, que es u2 menos 1 sobre 2u. Y este, al pasar la multiplicación, lo invierto. 2u sobre u2, vamos a revisarlo, más 2u menos 1. Y aquí podríamos simplificar. Este 2u aparece dividiendo con este 2u que aparece multiplicando. Y entonces me quedaría que f evaluado en 1 va a ser igual a u2 menos 1 sobre u2 más 2u menos 1. Con esto hemos logrado buscar quién es f en u. f en u en función de u. Si esa es la expresión para f en u, entonces, ¿quién sería la expresión para f en x? Sencillamente, si tuyo la x por la u, me quedaría x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 2x menos 1. Y entonces hemos logrado buscar quién es la función f en x asociada que cumple la condición que evaluada en x más raíz cuadrada de x2 más 1 me dé x sobre x más 1. Si aquí colocamos en esta expresión, en vez de x, colocamos x más raíz de x2 más 1. Y si tuvimos aquí la x por esa expresión, que es complicada, toda esa expresión me va a dar x sobre x más 1. O sea, hemos logrado buscar la función asociada a una función que aparece con la variable que no es la variable x, sino una expresión que contiene la variable x. Espero hayan entendido el ejercicio. Les guste, like y suscríbanse.